Buenas tardes, gracias por conectarse a este su canal. El día de hoy les vamos a compartir esta hermosa predicación de esta colección de sermones y libros que escribió el pastor Charles Spurgeon. En este caso, les vamos a compartir el audiolibro titulado Todo por Gracia. Es un estudio hecho por el pastor Charles Spurgeon. Dice unas palabras trascendentales para quien buscan genuinamente la salvación por medio del Señor Jesucristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Capítulo 1 Para ti El propósito de este libro es la salvación del lector. Quien lo elaboró y escribió, se veía grandemente frustrado si no condujera a muchas personas al Señor Jesús. Este libro sale a la luz con una necesidad genuina, con una infantil dependencia en el poder de Dios, como de un bebé depende de sus padres. El Espíritu Santo, para que lo use en la conversión de millones de personas. Si así lo quisiera, sin duda, muchos hombres y mujeres de condición humilde tomarán este volumen. Y el Señor les visitará con gracia. Para cumplir este propósito, se ha escogido el lenguaje más sencillo y se han utilizado muchas expresiones comunes. Pero si algunas personas de riqueza y abuelengo leyeran este libro, el Espíritu Santo podría conmoverles a ellas también, ya que lo puede ser comprendido por el iletrado, no es menos atractivo para el instruido. O que lo leyeran a algunos que a su vez se convertieran en grandes ganadores de almas. ¿Quién podría saber cuántos encontrarán su camino a la paz? Por medio de lo que leyeran aquí. Una pregunta más importante para ti, querido lector, es esta. ¿Serás tú uno de ellos? Un cierto individuo colocó una fuente a la vera del camino y colgó en la fuente un vaso que pendía de una cadenita. Algún tiempo después, le contaron que un gran crítico de arte había criticado severamente su diseño. Pero, preguntó el hombre, ¿hay muchos sedientos que beben de la fuente? Le respondieron que miles de pobres, hombres, mujeres y niños clamaban su sed en esa fuente. Entonces, él sonrió y dijo que le turbaba muy poco la observación del crítico y que sólo esperaba que algún día del ardiente verano del propio crítico pudiera llenar el vaso y refrescarse y alabar el nombre del Señor. Aquí está mi fuente y aquí está mi vaso. Critícalo si te place, pero, por favor, bebe del agua de vida. Lo único que me importa es eso. Yo preferiría bendecir el alma más pobre del más pobre barrendero callejero o del recogedor de basura que agradara a un príncipe sin poder convertirlo a Dios. Lector, ¿estás dispuesto a hacer algo? Al leer estas páginas, si es así, estamos de acuerdo de entrada que encuentres a Cristo y el cielo es el único propósito que persigue aquí. ¡Oh! ¡Que podamos buscarlos juntos! Lo que yo lo hago al dedicar este librito con oración. ¿No te unirás a mí elevando tu vista a Dios y pidiéndole que te bendiga mientras lo lees? La Providencia ha puesto estas páginas en tu camino. ¿Tienes un poco de tiempo disponible para leerlas y te sientes dispuesto a prestarles atención? Estas son buenas señales. ¿Quién sabe si el tiempo establecido para la bendición ha llegado para ti? De todos modos, el Espíritu Santo dice, Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es nuestro propósito? Escuché una historia. Me parece que proviene de la región del norte del país. En el país, un ministro visitó a una pobre mujer con la intención de proporcionarle ayuda, pues sabía que era muy pobre. Con una media corona en su mano, tocó a su puerta, pero ella no respondió. El ministro dedujo que no se encontraba en su casa y se marchó. Poco tiempo después se la encontró en la iglesia y le dijo que había recordado su carencia. La busqué en su casa y toqué varias veces y supongo que no se encontraba allí. Pues no recibí respuesta. ¿A qué hora me buscó, señor? Era cerca del mediodía. Oh no, dijo ella. Yo lo oí, señor, y lamento no haberle respondido porque... Yo pensaba que se trataba del hombre que venía a cobrar la renta. Muchas pobres mujeres saben lo que esto significa. Ahora yo deseo de ser escuchado y... Por tanto, quiero decirles que no vengo a cobrar la renta. En verdad, el propósito de este libro no es pedirles nada, sino decirles que... La salvación es toda por gracia. ¿Qué quiere decir? Libre. Gratuita. Por nada. Con mucha frecuencia, cuando estamos ansiosos de llamar la atención, nuestro interlocutor piensa... Ah, ahora van a decirme mis deberes. Se trata del hombre que me busca por lo que le debo a Dios. Y sé que no tengo nada con qué pagar. Pretenderé no estar en casa. No. Este libro no llega para exigirte algo, sino para traerte algo. No vamos a hablar acerca de la ley, ni del deber, ni del castigo, sino del amor, la bondad, el perdón, la misericordia, y la vida eterna. No pretendas, por tanto, estar fuera de casa. Por favor, no te hagas el sordo, o el desentendido. Yo no te estoy pidiendo nada que no esté en el nombre de Dios, o del hombre. No es mi intención exigir nada de tus manos. Yo vengo en el nombre de Dios, para traerte una dádiva, que será para tu dicha presente, y eterna. Cuando la recibas, abre la puerta, y deja entrar a mis argumentos. Venid luego, y estemos a cuenta. El propio Señor te invita, a una entrevista que tiene que ver, con tu felicidad inmediata, y sempiterna. Y no habría hecho esto, si no tuviera buenas intenciones para contigo. No rechaces al Señor Jesús, Jesús que toca a tu puerta, pues toca con una mano, que fue clavada al madero, por personas como tú. Puesto que su único y exclusivo propósito, es tu bien, inclina a tu oído, y ven a Él. Oye diligentemente, y deja que la buena palabra penetre en tu alma. ¿Acaso ha llegado la hora en que entrarás en esa nueva vida? Que es el comienzo del cielo. La fe viene por el oír, la fe viene por el oír, y el leer, es una forma de oír. La fe podría venirte, mientras estás leyendo este libro. ¿Por qué no? Oh bendito Espíritu de toda gracia, haz que así sea. Capítulo 3 Dios justifica el impío Escucha un breve sermón. Hallarás el texto en la epístola de los romanos, en el capítulo 4, versículo 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Les pido que me presten atención a estas palabras. Aquel que justifica el impío. Me parece que son palabras sumamente extraordinarias. ¿No les parece encontrar una expresión como esta en la Sagrada Biblia? ¿Qué justifica el impío? He oído que algunos hombres que odian las doctrinas de la cruz, presentan una acusación contra Dios, porque salva a los impíos y recibe a los más viles de los viles. Vean como la propia escritura acepta la imputación y declara el hecho con franqueza por boca de su siervo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo. Él mismo asume el título de Aquel que justifica al impío. Hace justos a quienes son injustos, perdona a quienes merecen ser castigados y favorece a quienes no merecen favor alguno. ¿Tú has pensado que la salvación era para los buenos? ¿No es cierto? ¿Has creído que la gracia de Dios era para los puros y los santos, para aquellos que están libres de pecado? ¿No es verdad? ¿Se te ha metido que, si fueras excelente, entonces Dios te daría recompensa? ¿Y has pensado que, debido a que no eres digno, no podría haber forma de que tú goces de su favor? Has de estar un tanto sorprendido al leer un texto como este, aquel que justifica al impío. Bien, no me extraña que te sorprendas, pues, a pesar de toda mi familiaridad con la grandiosa gracia de Dios, nunca dejó de asombrarme de este texto. Suena muy sorprendente, ¿no es cierto? ¿Que pueda ser posible que un Dios santo justifique al hombre impío? Nosotros, de acuerdo a la legalidad natural de nuestros corazones, estamos hablando siempre de nuestra propia bondad y de nuestros propios méritos. Y sostenemos tenazmente que ha de haber algo en nosotros que atraiga la atención de Dios. Ahora, Dios que ve a través de nuestras imposturas, sabe que no hay ninguna bondad de ningún tipo en nosotros. Dios dice que, no hay justo ni aún uno. Dios sabe, sabe que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y por ello el Señor Jesús no vino a buscar la bondad y la justicia entre los hombres, sino para traer consigo bondad y justicia, y para otorgarlas a aquellas personas que carecen de ellas. Él justifica el impío. Cuando un abogado se presenta en la corte, si es un hombre honesto, desea litigar el caso de una persona inocente y absorberla ante la corte de los cargos que son falsamente imputados hacia su cliente. El objetivo del abogado es justificar a la persona inocente y no debería intentar encubrir a la parte culpable. El hombre no tiene ni el derecho ni el poder de justificar verdaderamente al culpable. Este es un milagro reservado únicamente para el Señor, Dios, el soberano infinito, infinitamente justo. Sabe que no hay ni un solo justo en toda la tierra que haga el bien y no peque. Y por tanto, en la infinita soberanía de su naturaleza divina y el esplendor de su amor indecible, asume la tarea, no de justificar al justo, como de justificar al impío. Dios ha concebido la manera y los medios de hacer que el impío sea justamente acepto delante de él. ha establecido un sistema mediante el cual puede tratar al culpable con perfecta justicia, como si toda su vida hubiese estado libre de ofensa. ¡Sí! Puede tratarle como si fuese enteramente libre de pecado. Él justifica al impío. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es algo muy sorprendente, algo que debe ser asombroso, más que nada, para aquellos que ya disfrutan de la justificación. Yo sé que para mí sigue siendo, hasta el día de hoy, el mayor portento que pudiera conocer que Dios me justificará a mí. Yo me siento como un bulto de indignidad, como una masa de corrupción, como un montón de pecado, aparte de su amor todopoderoso. Sé, con una plena seguridad, que soy justificado por la fe que es en Cristo Jesús y que soy tratado como si yo hubiese sido perfectamente justo y hecho coheredero del reino de Dios y coheredero con Cristo. Y sin embargo, por naturaleza, debo tomar mi lugar entre los más pecadores. Yo, que soy completamente indigno, soy tratado como si hubiese sido merecedor. Soy amado, con tanto amor como si siempre hubiese sido piadoso, aunque más bien, yo era un impío. ¿Quién podría evitar sentirse sorprendido por esto? La gratitud ante tal favor se reviste con ropas de asombro. Ahora, aunque esto sea muy sorprendente, quiero que adviertas cuán asequible se hace el evangelio para ti y para mí. Si Dios justifica el impío, entonces, querido amigo, Él puede justificarte. Así es, Él puede justificarte. ¿Acaso no eres precisamente de ese tipo de personas? Si eres un inconverso, en este preciso instante, es una descripción muy apropiada de ti. ¿Has vivido sin Dios? ¿Has sido lo opuesto de piadoso? En una palabra has sido y eres impío. Tal vez, ni siquiera hayas asistido a algún lugar de adoración en el día domingo. Y más bien, has vivido descuidando ese día, la casa, la palabra de Dios, lo cual demuestra que has sido impío. Y lo que es más triste todavía, podría ser que incluso hayas tratado de dudar de la existencia de Dios y hayas llegado hasta el extremo de declararlo. Qué triste, ¿no? Has vivido en esta hermosa tierra que está saturada de evidencias de la presencia de Dios y todo este tiempo has cerrado tus ojos a las claras evidencias de su poder y deidad. Has vivido como si no hubiera Dios en verdad. Te habría agradado sobremanera si hubieses podido demostrarte a ti mismo con absoluta certeza que no había ningún Dios. Posiblemente hayas vivido muchísimos años de esta manera, de tal forma que ahora ya estás muy bien establecido en tus caminos. Y no obstante, Dios no está en ninguno de ellos. Si fueras calificado como impío, esa palabra te describiría con tanta precisión como si el mar fuera clasificado como agua salada. ¿No es cierto? ¿Acaso seas una persona de otro tipo? ¿Has cumplido regularmente con todas las formas externas de la religión? ¿Pero lo has hecho sin involucrar tu corazón en absoluto? ¿Y has sido realmente un impío? Aunque te reúnes con el pueblo de Dios, ¿nunca te has reunido con Dios tú solo? Tú has participado en el coro y sin embargo no has alabado al Señor con tu corazón. ¿Has vivido sin ningún amor a Dios en tu corazón o alguna consideración para sus mandamientos en tu vida? Bien, tú eres precisamente la clase de hombre a quien has enviado este evangelio. Este evangelio que declara que Dios justifica al impío es algo muy asombroso, pero ¿qué crees? Finalmente está disponible para ti, es lo apropiado para ti, ¿no es cierto? ¿Cómo deseo que lo aceptes? Si fueras un hombre sensato, verías la insignia gracia de Dios al proveer para personas que son como tú y te dirías ¿Justificar al impío? Justificar al impío entonces, ¿por qué no habría yo de ser justificado y ser justificado de inmediato? ¿Qué me lo impide? Ahora, observa además que ha de ser así, que la salvación de Dios es para quienes no la merecen y no tienen ninguna preparación para ella. es razonable que la declaración sea incorporada a la Biblia, pues, querido amigo, nadie más necesita justificación sino quienes carecen de una justificación propia. Si algunos de mis lectores son perfectamente justos, no necesitan ninguna justificación. tú sientes que estás cumpliendo bien con tu deber y casi estás poniendo al cielo bajo una obligación para contigo, ¿qué necesidad tienes de un salvador o de la misericordia? ¿qué necesidad tienes de una justificación? Ya estarás cansado de mi libro en este momento, ¿no es así? Pues, quizá no tenga ningún interés para ti. Si alguno de ustedes están dando aires tan altivos, escúchenme unos momentos. Tan ciertamente como que viven ahora, ustedes serán condenados. Ustedes, hombres justos, cuya justicia es eternamente el resultado de su propia obra, son, ya sea engañadores o engañados. Pues, la escritura no puede mentir y lo dice muy claramente. No hay justo ni aún uno. En todo caso, no tengo ningún evangelio que predicar para los justos con justicia propia. No, ni siquiera una palabra del evangelio. El propio Jesucristo no vino para llamar a los justos y yo no voy a hacer lo que él no hizo. Si yo lo llamara, ustedes no vendrían y por eso no les llamaré bajo ese carácter. No, no les pido que más bien miren esa justicia propia hasta que descubran que qué gran engaño es. No es ni la mitad de sólida que una telaraña. Acaben con ella, huyen de ella. Oh señores, las únicas personas que necesitan justificación son aquellas que no son justas en sí mismas. Necesitan que se haga algo para ellas para hacerlas justas ante el tribunal de Dios. Tengan la seguridad que el Señor hace únicamente lo que es necesario. La sabiduría infinita nunca intenta hacerlo innecesario. Jesús nunca emprende lo supérfluo. La obra de Dios no consiste en hacer justo a quien es justo. Esa sería una labor para un necio. Por el contrario, hacer justo a quien es injusto. Esa es una obra para el amor y la misericordia infinitos. Justificar al impío ese es un milagro digno de Dios y en verdad oh que sí lo es. Ahora miren, si hubiesen alguna parte del mundo un médico que ha descubierto remedios valiosos y eficaces, ¿a quiénes sería enviado ese médico? ¿Sería enviado a quienes están perfectamente sanos? Espero que no. Ubíquenlo en un distrito en donde no hubiese personas enfermas y se sentiría fuera de lugar. No podría curar a nadie. los sanos no necesitan médicos sino pues los enfermos. ¿Acaso no es igualmente claro que los grandiosos remedios de la gracia y la redención son para los enfermos del alma? No podrían ser para los sanos pues no les serían de utilidad. Si tú querido amigo sientes que estás enfermo espiritualmente el médico ha venido para ti. Si estás completamente arruinado en razón de tu pecado eres precisamente la persona buscada en el plan de salvación. Yo declaro que el señor de amor tenga bajo su mira a personas precisamente como tú cuando ordenó el sistema de gracia. Supongan que un individuo de espíritu generoso resolviera perdonar a todos aquellos que estuviesen endeudados con él. Es claro que sólo podría aplicarse a quienes realmente fueran sus deudores. Una persona le debe mil libras esterlinas a otro le debe cincuenta libras esterlinas todo lo que tiene que hacer cada uno es presentar su pagaré para que su obligación de pago sea borrada pero la persona más generosa no puede perdonar las deudas de quienes no le debe nada perdonar a quien no tiene pecado o está pues fuera del poder de la omnipotencia el perdón por tanto no puede ser para ti que no tienes pecado el perdón ha de ser para el culpable la remisión ha de ser para el pecador es absurdo hablar de perdonar a quienes no necesitan el perdón de absolver a quienes no han cometido ninguna ofensa piensas que has de ser condenado porque eres un pecador esta es la razón por la cual tú puedes ser salvado debido a que te reconoces como pecador quiero alentarte a creer que la gracia es dispensada a personas como tú uno de los nuestros autores de himnos se atrevió incluso a decir un pecador es algo sagrado el espíritu santo lo ha hecho así es verdaderamente cierto que jesús busca y salva lo que se había perdido él murió y llevó a cabo una expiación real por pecadores reales cuando los hombres no están jugando con las palabras o llamándose a sí mismo miserables pecadores por pura cortesía me siento lleno de gozo cuando me reúno con ellos me daría gusto platicar la noche entera con pecadores que se reconocieran sinceramente como tales de buena fe el mesón de la misericordia nunca cierra sus puertas para ellos ni días de semana ni domingos nuestro señor jesús no murió para por pecados imaginarios sino que la sangre de su corazón fue derramada para limpiar manchas de color carmesí que nada más podía quitar aquel que es un negro pecador es el tipo de hombre que jesús vino a blanquear en esta cierta ocasión un predicador del evangelio predicó un sermón sobre el texto ahora ya también el hacha está puesta a la raíz de los hombres y pronunció un sermón de tal naturaleza que uno de sus oyentes le dijo uno habría pensado que usted estaba predicando a criminales su sermón debió haber sido predicado en la cárcel del condado oh no respondió el buen hombre si yo predicara en la cárcel del condado no predicaría sobre ese texto allí predicaría sobre palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo a salvar a los pecadores justo eso la ley es para los justos con justicia propia para abartir su orgullo el evangelio es para los perdidos para suprimir su desesperación si no estás perdido que tienes que ver con un salvador que debería debería el pastor ir en busca de las ovejas que nunca se descarriaron entonces por por la mujer habría de barrer su casa por las monedas que nunca abandonaron su bolsa no la medicina es para el enfermo la vivificación para los muertos el perdón es para los culpables la liberación es para quienes están atados la restauración de la vista es para quienes están ciegos como se podrían explicar el salvador y su muerte en la cruz y el evangelio del perdón a menos que fuese sobre la suposición de que los hombres son culpables y dignos de condenación el pecador es la razón de la existencia del evangelio tú amigo mío a quien llega ahora esta palabra si eres indigno si eres digno del castigo si eres digno del infierno entonces tú eres el tipo de hombre a quien el evangelio es ordenado y dispuesto y proclamado Dios justifica el impío yo quisiera presentar esto de una manera muy sencilla espero haberlo logrado ya pero aún así sencillo como es únicamente el señor puede hacer que un hombre lo vea en verdad al principio le parece sumamente asombroso al hombre que ha despertado que la salvación sea realmente para él como un ser culpable y perdido piensa que la salvación ha de ser para él como un hombre penitente olvidando que su arrepentimiento es una parte de su salvación o dice él pero he de ser esto y lo otro todo lo cual es cierto pues será esto y eso como resultado de la salvación pero la salvación viene a él antes de que tenga cualquiera de los resultados de la salvación viene a él hecho mientras merece esta descripción abominable despreciable miserable y desnuda impío esto es todo lo que es cuando el evangelio de dios viene para justificarlo quisiera por tanto exhortar a quienes no poseen nada bueno que temen que ni siquiera tienen un sentimiento bueno o cosa alguna que les recomiende ante dios que firmemente crean que nuestro señor misericordioso dios puede y quiere recibirlos sin nada que les recomiende y perdonarlos espontáneamente no por causa de que esos individuos sean buenos sino debido a que él es bueno acaso no hace salir su sol sobre malos y buenos acaso no da tiempos fructíferos y envía la lluvia y el sol sobre las naciones más impías si hasta la misma Sodoma recibía su sol y Gomorra tenía su rocío oh amigo la grandiosa gracia sobrepasa mi comprensión la tuya y quisiera que la considerar dignamente como son más altos los cielos que la tierra así son los pensamientos de dios más que nuestros pensamientos él puede perdonar abundantemente jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores el perdón es para el culpable no intentes darte unos retoques pretendiendo pasar por algo que realmente no eres antes bien tal cual eres acude a quien justifica el envío hace poco tiempo un gran artista había pintado una parte de la ciudad en la que vivía y quería incluir en su cuadro por razones históricas a ciertos personajes muy notables de la ciudad un barrendero de las calles desaseado andrajoso y mugroso era muy conocido por todos y había un lugar apropiado para él en el cuadro el artista le dijo a este individuo tosco y andrajoso te pagaré bien si vienes a mi estudio y me permites hacerte un retrato el barrendero se presentó en la mañana pero pronto se le pidió que volviera a sus actividades pues se había lavado la cara y se había peinado y se había vestido de manera respetable el pintor lo necesitaba como un mendigo y no era invitado a ninguna otra capacidad de la misma manera el evangelio te recibirá en sus salones si vienes como un pecador y no de otra manera no esperes una reforma sino ven ven ya mismo ven de inmediato por tu salvación porque dios justifica el impío y eso te incluye a ti si a ti donde estás ahora mismo dios te recoge te recoge en tu peor estado entra en tu estado actual quiero decir ven a tu padre celestial con todo tu pecado y tu condición pecaminosa ven a jesús tal como eres leproso inmundo desnudo incompetente para vivir e incompetente para morir ven ven tú que eres la basura de la creación ven a pesar de que eres difícilmente y que difícilmente te atrevas a esperar algo más que la muerte ven ven aunque te descobije la desesperación oprimiendo tu pecho como una horrible pesadilla ven y pídele al señor que justifique a otro impío por qué no habría de hacerlo ven ven pues esta grandiosa misericordia está destinada para personas como tú te lo digo lo digo en el lenguaje del texto y no puedes expresarlo más vigorosamente el propio señor dios se asigna este título misericordioso el que justifica el impío el hace justos y hace que sean tratados como justos aquellos que por naturaleza son impíos acaso no es una maravillosa palabra para ti lector no te levantes de tu asiento hasta no haber sido considerado bien este y que no hayas considerado bien este asunto capítulo 4 dios es el que justifica ser justificado o ser hecho justo es algo maravilloso si nunca hubiésemos quebrantado las leyes de dios no habríamos necesitado la justificación pues habríamos sido justos en nosotros mismos aquel que ha hecho toda su vida las cosas debió haber hecho y no ha querido nunca que no debió haber hecho es justificado por la ley pero tú querido lector no eres de ese tipo estoy seguro de ello tienes demasiada honestidad para pretender estar libre de pecado y por tanto necesitas ser justificado ahora si te justificas a ti mismo simplemente serías un engañador de ti mismo no por tanto no lo intentes nunca valdrá la pena si le pides a tus semejantes que son mortales que te justifiquen que podrían hacer ellos podrías hacer que algunos de ellos hablara bien de ti por unas cuantas monedas y otros tantos te difamarían por menos que eso tenlo por seguro el juicio de tus semejantes no vale mucho nuestro texto dice dios es el que justifica y nos está declarando la verdad es un hecho prodigioso y un hecho que debemos considerar con cuidado ven y ve en primer lugar nadie sino dios habría sido pensado jamás en justificar a quienes son culpables han vivido en rebeldía abierta si han vivido en abierta rebeldía han hecho el mal con ambas manos han ido de mal en peor han regresado al pecado a pesar de haberles costado tan caro que se habían visto forzados a dejarlo han quebrantado la ley han pisoteado el evangelio han rechazado las proclamaciones de la misericordia y han resistido y persistido en la impiedad como podrían ser perdonados y justificados sus semejantes perdiendo toda esperanza en cuanto a ellos dicen son casos desahuciados incluso los cristianos los miran con tristeza en lugar de mirarlos con esperanza pero no así sus dios él en el esplendor de gracia que elige habiendo escogido a algunos de ellos antes de la fundación del mundo no descansará hasta haberlos justificado y haberlos hecho aceptos en el amado no este escrito a los que predestino a estos también llamo y a los que llamo a estos también justifico y a los que justifico a estos también glorifico ves así ves que algunos hay algunos a quienes el señor resuelve justificar porque no habríamos de formar parte tú y yo dentro de ese número nadie sino dios habría pensado jamás en justificarme a mí yo soy un portento para mí mismo no dudo que la gracia está igualmente en otros mira Saulo de Tarso que echaba espuma por la boca contra los siervos de Dios como lobo hambriento afligía a los corderos y las ovejas a diestra y sin y sin embargo Dios le derribó en el camino a Damasco y cambió su corazón y lo justificó tan plenamente antes de que pasase mucho tiempo este hombre se convirtió en el más grandioso predicador de la justificación por fe que haya vivido jamás debe de haberle asombrado con frecuencia que él fuera justificado por la fe en Cristo Jesús pues una vez fue un resuelto propulsor de la salvación por las obras de la ley nadie sino Dios habría pensado jamás en justificar a un hombre como Saulo el perseguidor pero el señor es glorioso en gracia pero aún si alguien hubiese pensado en justificar al impío nadie sino Dios habría y podría haberlo hecho es imposible que alguien perdone las ofensas que no han sido cometidas en su contra alguien te ha agraviado grandemente tú podrías perdonarle y espero que lo hagas pero ninguna tercera persona aparte de ti podría perdonarle si alguien te ha hecho mal el perdón ha de provenir de ti si hemos pecado contra dios en dios está el poder de perdonar pues el pecado es contra él mismo esta es la razón por la que david dice en el salmo 51 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos entonces dios contra quien es cometida la ofensa es quien puede quitar la ofensa lo que debemos a dios puede ser remitido por nuestro gran acreedor así le agrada y si el remite es remitido nadie sino el grandioso dios contra quien hemos cometido el pecado puede borrar ese pecado acudamos por tanto a él por tanto y busquemos misericordia de sus manos no hemos de consentir ser seducidos por los sacerdotes que quisieran que nos confesemos con ellos los sacerdotes no cuentan con ninguna autorización en la palabra de dios para sus pretensiones pero aun si fueran ordenados para pronunciar la absolución en el nombre de dios aun así sería mejor que acudiéramos nosotros mismos al grandioso señor por medio de jesucristo el mediador para buscar encontrar el perdón de sus manos puesto que estamos seguros de que este es el camino de la verdad la religión de poderavientes involucra un riesgo demasiado grande es mejor que te ocupes de tú mismo en los asuntos de tu alma y que no los pongas en manos de ningún tercero solo dios puede justificar al impío pero el puede hacerlo a la perfección el echa tras sus espaldas todos nuestros pecados y los borra el afirma que aunque sean buscados no se hallarán sin ninguna otra razón para ello sino su propia bondad infinita ha preparado un glorioso camino mediante el cual pecados como la grana serán emblanquecidos como la y hará alejar nuestras rebeliones cuanto está lejos el oriente del occidente él dice no me acordaré de tus pecados él llega al punto de poner un fin al pecado a alguien en tiempos antiguos clamó anonadado que es dios como tú que perdona la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad no tuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia no estamos hablando de justicia ni de los tratos de dios para con los hombres según sus merecimientos si profesas tratar con el justo señor sobre los términos de la ley la ira eterna te amenaza pues eso es lo que mereces bendito sea su nombre porque no ha tratado con nosotros según nuestros pecados más ahora nos trata según los términos de la gracia inmerecida y la compasión infinita y dice yo sanaré su rebelión los amaré de pura gracia creelo pues pues es definitivamente es cierto que el grandioso dios trata al culpable con abundante misericordia si trata a los impíos como si simplemente hubiesen sido piadosos lean atentamente la parábola del hijo pródigo y vean como el padre perdonador recibió al descarriado que regresaba con tanto amor como si nunca se hubiese alejado y nunca se hubiese corrompido con rameras llevo el asunto tan lejos que el hermano mayor comenzó a refunfuñar por ello pero el padre nunca retiró su amor oh hermano mío por culpable que seas si solo regresaras a tu dios y padre te tratará como si nunca hubieras hecho nada malo te considerará como justo y te tratará de conformidad a eso que dices a esto acaso no ves que pues quiero resaltar este hecho claramente y hacer ver cuán espléndido es como nadie sino dios pensaría en justificar al impío y nadie sino dios podría hacerlo el señor en efecto lo hace mira como lo expresa el apóstol quien acusará a los elegidos de dios dios es el que justifica si dios ha justificado un hombre está bien hecho está hecho rectamente está hecho justamente está hecho eternamente el otro día leí en una publicación que está llena de veneno contra el evangelio y contra quienes lo predican que sostenemos un tipo de teoría por medio de la cual nosotros imaginamos que el pecado puede ser quitado de los hombres no sostenemos ninguna teoría publicamos un hecho este es el hecho más grande y glorioso bajo el cielo que cristo por su preciosa sangre quita realmente el pecado y que dios por causa de cristo nuestro señor tratando con los hombres sobre términos de divina misericordia perdona a los culpables y los justifica no de conformidad a cosa alguna que ve en ellos o ve anticipadamente que habrá en ellos sino de acuerdo a las riquezas de su corazón de su misericordia que están contenidas en su propio corazón esto hemos predicado predicamos y predicaremos en tanto que vivamos dios es el que justifica que justifica el impío él nos avergüenza de hacerlo ni nosotros nos avergüenzaremos de predicar la justificación que proviene del propio dios está más allá de toda deuda si el juez me absuelve quien es el que me condenará si la corte suprema del universo me ha declarado justo quien me acusará la justificación otorgada por dios es una respuesta suficiente para la conciencia que ha despertado el espíritu santo por medio por su medio insufla paz en nuestra naturaleza entera y ya no tenemos más y no temeremos más con esta justificación podemos responder a todos los rugidos y las palabras injuriosas de satanás y de los hombres impíos con esto seremos capaces de morir con esto resucitaremos resueltamente y enfrentaremos el último gran juicio osado quien estaré en aquel gran día pues quien me acusará de algo ya he sido absuelto por mi señor de la tremenda maldición y reprobación del pecado amigo el señor puede borrar todos tus pecados no estoy disparando a ciegas cuando afirmo esto todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres aunque estés hundido hasta el cuello en el delito él puede quitar la corrupción con una palabra y decir quiero se limpio el señor es un grandioso perdonador yo creo en el perdón de los pecados crees tú él podría pronunciar la sentencia incluso en este preciso momento tus pecados te son perdonados ve en paz y si él hace esto ningún poder en el cielo o en la tierra o bajo la tierra puede ponerte bajo sospecha y mucho menos bajo ira no dudes del poder del amor del todopoderoso tú no podrías perdonar a tu prójimo si te hubiera ofendido como tú has ofendido a dios pero no debes medir el grano de dios con tu almoh sus pensamientos y sus caminos están tan encima de los tuyos como los cielos están sobre la tierra bien dices tú sería un milagro si el señor fuera a perdonarme esto es correcto sería un milagro supremo y por eso mismo es muy posible que esté dispuesto a hacerlo pues él hace cosas grandes inescrutables que no esperábamos yo mismo me vi abatido por un horrible sentido de culpa que convirtió mi vida en una completa desdicha pero cuando oí el mandato mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy dios y no hay más yo miré en un instante el señor me justificó lo que vi fue a jesucristo hecho pecado por mí esa visión me proporcionó descanso cuando aquellos que fueron mordidos por las serpientes ardientes en el desierto miraban a la serpiente de bronce eran sanados de inmediato y yo también fui sanado cuando miré al salvador crucificado el espíritu santo que me dio la gracia para creer me dio paz a través de creer me sentí tan seguro que había sido perdonado como antes me sentía seguro de la condenación yo había estado convencido de mi condenación porque la palabra de dios lo declaraba así y mi conciencia me daba testimonio de ello pero cuando el señor me justificó fui conducido a una certeza igual por los mismos testimonios la palabra del señor en la escritura dice el que en él cree no es condenado y mi conciencia da testimonio de que yo creí de que dios es justo al perdonarme de esta manera tengo el testimonio del espíritu santo y de mi propia conciencia y ambos coinciden al unísono o como desearía que mi lector recibiera el testimonio de dios sobre este asunto y entonces muy pronto tendría el testimonio de en sí mismo me aventuro a decir que un pecador justificado por dios está incluso sobre una base más firme que un hombre justificado por sus propias obras si existiera tal individuo no podríamos estar seguros nunca de haber realizado las suficientes obras la conciencia estaría simplemente intranquila no fuera que después de todo nos quedáramos cortos y sólo podríamos tener el trémulo veredicto de un juez falible sobre el cual confiar pero cuando dios mismo justifica y el espíritu santo da testimonio de ello al darnos paz con dios entonces sentimos que el asunto es seguro y está resuelto y entramos en el reposo ninguna lengua puede expresar la profundidad de esa calma que le sobreviene al alma que ha recibido la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento amigo mío búscala de inmediato capítulo 5 el justo y el que justifica hemos visto al impío justificado y ahora consideramos la grandiosa verdad que solamente dios puede justificar a alguien que se le a se le a que se le